Brighton News Urbana Dominicana ¡Gracias! Erickson Fernández, mejor conocido como Musa La Para, empezó a incursionar en la música en el año 2002. Desde que inició su carrera ha sido amante del freestyle, una destreza que es muy practicada por el que ya vive, improvisando en las esquinas de su barrio Los Almirantes. Musa La Para logró imponerse en el género urbano siendo hoy uno de los más grandes oponente de este género, mejor conocido como RIPA Dominicano, por mucho tiempo, siendo el líder entre sus competidores sobresalientes con sus temas. Musa La Para en el 2007, la calidad de su música, estilo e inmenso talento llevaron a ser una estrella de rap dominicano en un poco tiempo. Cada día son los más seguidores de este artista dominicano, Musa La Para, y gracias a su trabajo inalcanzable, sigue creando buenos éxitos, con un repertorio muy variado de canciones para diferente público, en la radio y en todas las calles del país. Sin duda alguna uno de los favoritos en el renglón HIPA Dominica. Desde los 19 años comenzó a inclinarse en el género del estilo libre, específicamente en el llamado freestyle o improvisación, donde ha ganado muchos concursos, premios, competencias y el respeto en su ámbito urbano. Es el cantante de hip hop conocido como Musa La Para. Su nombre artístico viene de Musa por componente a diferente deponente, al inicio de su carrera musical y La Para por el temor que tenían sus contricantes a la hora de hacer freestyle, Fade to Fade contra Air. Participó en la batalla de los gallos del 2008, aunque desafortunadamente perdió, pero su especialidad son canciones con sentido común, circunstancias ya vividas por él. Musa La Para. Tiene una versatilidad única y es uno de los mejores en su género. Edison comenzó a inclinarse por la música urbana a la edad de 14 años, principalmente en el ámbito del freestyle. Su primera participación musical fue en un pequeño grupo llamado Carga Pesada, donde Musa componía todos los temas. En ese entonces su sustento para pagar las grabaciones musicales eran pagadas por gran parte del dinero por su padre, le daban para ir a la escuela. Después de notar que el público asimilaba su estilo con tanto ainko, Edison decide grabar su primer tema, como lo fueron otro rollo, yo no soy freco, al cual más tarde le hizo una segunda versión, con el rapero Toxic Rock. Edison dio un paso hacia lo que quería hacer, una carrera de ese. Musa La Para. Estos esfuerzos empezaron a dar fruto en el 2008, cuando Musa se decidía a participar en una competencia llamada Batalla de Ganos, patrocinada por Musa La Para. Ha llegado hacia un nivel extraordinario, dándole gracias primeramente a Dios, a su familia y a su fan que siempre lo han apoyado en todo. Musa La Para. Firma una película junto con el artista urbano, conocido como Emmanuel Reyes, alias el mayor golclas. Cuento pa mi. Año 2016, Musa La Para. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Romeo Santos, bachatero dominicano. Jay-Z, CEO oficial de la Road Nation. El rapero americano Jay-Z firma Musa La Para. Yo soy mozarista desde el año 2009, desde que empecé a conocer la forma de este rapero, que siempre me guayaba. Así dijo, este promotor urbano, conocido como Angel Don Metroblog. El dolor del género, su nombre lo dice todo. Musa La Para. 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 Musa La Para. Musa La Para. Música 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 Música